... Suspendida la tractorada que esta mañana han anunciado los agricultores riojanos para este domingo a las 5 de la tarde. Debido al fallecimiento de un agricultor de Santo Domingo en el día de ayer en un accidente de tráfico, los agricultores riojanos han decidido hacer un minuto de silencio para guardar luto a las puertas del Hospital San Pedro, donde su hijo se encuentra hospitalizado tras el accidente. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Su GT ha anunciado que presentará la petición de suspensión cautelar para paralizar la amnistía que el gobierno riojano ha concedido a las residencias de mayores hasta que se resuelva el recurso que ha presentado en contra de esta resolución. La consejera de Salud asegura que respetará las decisiones judiciales, pero sigue defendiendo una medida necesaria y temporal. Que hasta que se hagan los nuevos contratos con esas revisiones de la situación real, no se les va a exigir el cumplimiento. No hay nada más. Y por supuesto, nosotros como gobierno, cualquier cosa que diga un juez, se respeta y se cumple. Y ahí no hay ninguna duda. Y un grupo de guardias civiles y policías nacionales se han concentrado esta mañana frente a la delegación del gobierno de La Rioja sumándose a las protestas convocadas en toda España para exigir una jubilación digna, la equiparación salarial con otros cuerpos y que se les reconozca como profesión de riesgo. No entendemos por qué no se nos reconoce como profesionales de riesgo. Es una cuestión incomprensible que quienes protegen a los ciudadanos jugándose la vida a diario tengan este desemparo inconstitucional y que no se apliquen unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos que tanto han significado durante su carrera profesional jubilarse en unas condiciones dignas y sean equiparados al resto de cuerpos policiales. Y en la información deportiva, la Sociedad Deportiva Logroñés afronta el mes y medio más importante de la temporada y en el que se puede empezar a vislumbrar el futuro del conjunto que dirige Aitor La Razaba al mañana a partir de las 4 de la tarde en Palamós. Y ante el Cornellá se disputa una nueva final en la que al menos hay que puntuar para no descolgarse de la salvación. Ganar supondría apretar y mucho la tabla porque hay enfrentamientos directos y complicados para los rivales que están en la pomada. Suspendida la tractorada que hasta esta mañana han anunciado los agricultores riojanos para este domingo a las 5 de la tarde después de no quedar satisfechos con esa reunión con el ministro de Agricultura Luis Planas. Debido al fallecimiento de un agricultor de Santo Domingo en el día de ayer en un accidente de tráfico los agricultores riojanos han decidido hacer un minuto de silencio para guardar luto a las puertas del Hospital San Pedro donde su hijo se encuentra hospitalizado después del accidente de ayer. Por su parte las organizaciones agrarias riojanas ven en la reunión de ayer con el ministro de Agricultura un pequeño avance pero claramente insuficiente. Esperan más y que de una vez por todas se apueste por el sector. Piden una revisión profunda de la PAC e insisten en la unidad del campo riojano y que OPAS y agricultores tienen que ir de la mano en sus reivindicaciones. Las organizaciones agrarias valoran el paso dado por el ministro de Agricultura. Que hay que destacar que ha habido un cambio de rumbo. Suena bien. Pero piden más. No de un mero maquillaje, no de medidas tímidas. Creo que hay que exigir que de una vez por todas apueste por el sector. Ven posible un acuerdo pero aseguran que hay líneas rojas que no van a dejar pasar. Y no vamos a pasar por ciertas cosas ya en el nivel en el que nos encontramos. Sobre la PAC piden una revisión profunda. Todo lo que se ha dicho es un maquillaje a nuestro entender y no soluciona el problema de fondo. Insisten en la unidad del campo riojano. Hay una unión que sí que va a hacer factible que las organizaciones estén de la mano de los agricultores. Y sobre su participación en las movilizaciones convocadas por los agricultores riojanos. En línea de acción a nivel nacional con las organizaciones, por supuesto, y a nivel regional, pues tenemos que ir peleando. El gobierno de La Rioja por su parte ha remitido un documento al ministerio solicitando modificaciones del plan estratégico de la PAC. Elaborado desde el conocimiento de la realidad del sector agroganadero riojano, elaborado por los técnicos, nos exigiremos al ministro que lo tenga en consideración. Medidas que, aunque transitorias, alivien la situación del sector. La diputada del Partido Popular, Begoña Martínez, ha valorado la baja de ratios que se pondrá en marcha en el próximo curso escolar 2024-2025, que pasará a ser de 28 alumnos por aula en la ESO y 30 en bachillerato, así como la zona única de escolarización. Unas medidas enfocadas a la mejora de la calidad de la enseñanza que afectarán a 17.000 alumnos. Pues lo que va a hacer es, por una parte, beneficiar, mejorar la labor del profesorado y, por otra, también va a mejorar el aprendizaje de los propios alumnos. También para propiciar la equidad en este sistema, no para imponerla y, desde luego, para evitar cualquier tipo de subterfugios absurdos a la hora de matricular a los alumnos como se estaban produciendo con la zonificación anterior. Por su parte, la diputada nacional del Partido Socialista, Elisa Garrido, ha recordado la aprobación del acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el ICO pongan en marcha una línea de avales por un importe de 2.500 millones de euros destinados a la compra de primera vivienda por parte de jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a casa. Es una medida que pretende facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que, a pesar de tener, en muchos casos, ingresos estables, no son capaces de llegar a una cuota de ahorro suficiente para acceder a esa cuota que les piden los bancos a la hora de poder optar a una hipoteca. Se tramita directamente a través de las entidades bancarias que se adhieran al convenio con el Gobierno de España o con el Instituto de Crédito Oficial. UGT ha anunciado que presentará la petición de suspensión cautelar para paralizar la amnistía que el Gobierno riojano ha concedido a las residencias de mayores hasta que se resuelva el recurso que ha presentado en contra de esta resolución. La consejera de Salud asegura que respetará las decisiones judiciales pero sigue defendiendo una medida necesaria y temporal. Una de las cláusulas que, desde nuestro punto de vista, creemos que es irrealizable y que puede ser incluso abusiva, darle un periodo durante el tiempo que se hacen esos nuevos contratos, es decir, que esa cláusula no la vamos a exigir como Gobierno. Cualquier cosa que diga un juez se respeta y se cumple y ahí no hay ninguna duda. Esas eran las declaraciones que ha hecho la consejera en la presentación de un nuevo protocolo de actuación que ha incorporado el SERIS. Se trata del código TRAUMA que permite dar una respuesta mejor y más rápida al paciente traumatizado grave reduciendo la mortalidad y las secuelas que se puedan producir. Desde su puesta en marcha, el pasado 1 de diciembre ya se ha activado hasta en 14 ocasiones. Este código se suma a los que ya existe en cuanto a ictus e infarto. Lo más importante es la atención ya inicial. En el lugar del accidente, eso es muy importante, es mantener continuamente el tratamiento porque es lo que mejora la supervivencia. Le llamamos la hora de oro. Entonces hay que correr mucho, como en las otras patologías, tiempo dependientes. Hemos activado el 14 veces el código TRAUMA y estamos contentos con los resultados. La Sanidad Pública Riojana cuenta con 9 dentistas para los más de 320.000 habitantes de toda la región. 7 para infancia y 2 para adultos. Sin embargo, no hay listas de espera para esta especialidad. Los dentistas del Servicio Riojano de Salud consideran que el desconocimiento sobre las labores que desempeñan es el principal factor por el que los riojanos no acuden a sus consultas y aseguran que hacen mucho más que extraer dientes. 9 dentistas en todo el Servicio Riojano de Salud y sin listas de espera. Si tú llamas ahora para despedir, quizá te van a dar como muy tarde para una revisión a últimos de febrero o primeros de marzo. Pero, ¿cómo es posible? No sabemos por qué. Se han hecho campañas, se van a los colegios, se han hecho charlas, pero todavía existe ese mito de que la sanidad pública solo quita dientes y es un gran error. Y es que la cartera de servicios de salud bucodental infantil recoge un amplio abanico de actuaciones. Revisiones, tanto a nivel de cómo va la dentición, posibles casos de caries, endodoncias, empastes o en el caso extremo, pues tener que hacer extracciones y tratamientos preventivos. Lo que nos brinda es muy escaso para las necesidades que una persona tiene a lo largo del desarrollo hasta la edad adulta. Que son más reducidas para los adultos. Casos de infecciones, de traumatismos, de extracciones dentarias y en su caso, en caso de que sea necesario, derivación hacia cirugía maxilofacial. Antonio Tamayo apunta que mediante la implantación de un plan de atención dental de la infancia, un PADI, sería posible que los gastos de salud bucodental hasta los 16 años fueran a coste cero. El paciente en la clínica que están adscritas al PADI no tiene que pagar absolutamente nada. Un PADI consiste en que el gobierno autonómico establezca unos baremos para cada actuación y las clínicas que así lo deseen se adhieran al plan. El refuerzo que se puede hacer en una clínica privada creo que igual es mayor que el que se puede hacer desde el ámbito público. Algo que ya le propusieron desde el Ejecutivo anterior. No sé si las actuales responsables de la comunidad autónoma tienen en cartera implementar esto, pero yo lo desconozco porque conmigo no han tenido ningún tipo de contacto. Y asegura. Yo creo que sí que es viable porque ya te digo que está implantado en prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. El gobierno de La Rioja ha renovado un año más el convenio con la Asociación Riojana de Jugadores de Azar con un incremento este año de un 75% de financiación que permitirá contar con una nueva psicóloga en el centro. Lo que permitirá también triplicar la cifra de entrevistas previas al ingreso de pacientes y crear un grupo específico para niños con problemas con los videojuegos para atender ese incremento de menores que acuden a ARJA por adicciones a los mismos. El número de menores que acuden a la Asociación Riojana de Jugadores de Azar por la adicción a los videojuegos creció un 9% entre 2022 y 2023 en La Rioja. Así lo ha asegurado hoy la psicóloga de ARJA que ha advertido de la importancia de atender a este nuevo perfil. Como cada vez son más jóvenes el perfil que pide ayuda con un sufrimiento muy profundo y que se ven solos y desolados y como cada vez todos sus amigos juegan y el no poder parar. Una problemática a la que se hará frente con el incremento del 73% en el convenio con el gobierno de La Rioja. Reitero, pone de manifiesto el compromiso del gobierno de La Rioja con estar cerca de las personas que sufren las consecuencias del juego problemático. Lo que permitirá crear un grupo específico para estos menores y contar con una nueva psicóloga en el centro. Pensamos que era mejor ampliarlo a tres sesiones, la entrada del nuevo jugador de manera que se estuviera con él. ¿Qué veíamos que necesitábamos tener a una psicóloga toda la mañana dedicada a eso y luego que asistiera a las terapias? Por eso ha sido este incremento. Una presentación del convenio que se enmarca en el Día Internacional del Juego Responsable que se celebrará este próximo 17 de febrero. Una de cada cinco mujeres de entornos rurales cuenta con un proyecto de emprendimiento según los datos que se han recogido en el estudio elaborado por el Observatorio de Emprendimiento de La Rioja y que Coca-Cola ha presentado hoy dentro del marco de su proyecto Gira Mujeres. Este año celebra su octava edición con la intención de reforzar su apoyo a las emprendedoras riojanas que ya cuentan con un negocio establecido pero que necesitan ayuda y guías para consolidar. Un hombre de 56 años ha fallecido esta misma tarde en un accidente doméstico en un edificio situado en Muro del Carmen, en Logroño. Al lugar del suceso se han desplazado recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y patrullas de la Policía Nacional para determinar si la muerte se debía a un accidente laboral. El hombre fallecido se encontraba con otra persona realizando unos trabajos de reparación en un inmueble situado justo frente al Instituto Sagasta. La Policía Local de Logroño ha inmovilizado dos patinetes modificados para alcanzar velocidades superiores a los 85 kilómetros por hora. Los hechos sucedieron dentro de las campañas que realiza la Policía Local para el control de los vehículos que se concentran en los polígonos industriales de la ciudad que tratan de evitar la proliferación de carreras y conductas de riesgo en la circulación. En concreto, la noche del pasado viernes, los agentes se percataron de que el conductor accionaba un mando a distancia que llevaba en el bolsillo y así modificaba sustancialmente la velocidad y características del patinete. Y un grupo de guardias civiles y policías nacionales se han concentrado esta mañana frente a la delegación del Gobierno de La Rioja sumándose así a las protestas convocadas en toda España. Exigen una jubilación digna, la equiparación salarial con otros cuerpos y que se les reconozca como profesión de riesgo. No entendemos por qué no se nos reconoce como profesionales de riesgo. Es una cuestión incomprensible que quienes protegen a los ciudadanos jugándose la vida a diario tengan este desemparo inconstitucional y que no se apliquen unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos, que tanto han significado durante su carrera profesional, jubilarse en unas condiciones dignas. Por otro lado también tenemos la equiparación salarial, que en su día se firmó, pero hay dos puntos, dos cláusulas que no se han cumplido. Los vigilantes de la seguridad privada se han concentrado hoy frente a las puertas del centro comercial Berceo en señal de protesta por el incremento de las agresiones que sufren a diario estos trabajadores y donde precisamente la semana pasada un vigilante perdía parte de su oreja cuando evitaba un robo en un local del centro comercial. La protesta ha servido además para reivindicar más medios materiales y humanos y también mayor protección jurídica. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha calificado este viernes de incomprensible y también de un profundo error la decisión adoptada por el gobierno local de no ejecutar la obra de ampliación del tablero sobre la A13 que permitiría sobre todo a los vecinos de las zonas este y sur llegar al polígono de Cantabria en una forma mucho más segura, caminando o en bicicleta. Insistimos, esto palabras del propio Hermoso de Mendoza. Una decisión que obliga al Ayuntamiento de Logroño a devolver los 339.000 euros de fondos europeos. Sabíamos que cuando había que optar entre dedicar más espacio público al peatón, a la bicicleta o al coche, el Partido Popular ha decidido en este periodo, en el 2024, dedicárselo al coche. Están a favor los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, está a favor la patronal, la Federación de Empresarios, está a favor los barrios. ¿A quién perjudica esto? ¿Por qué tenemos que devolver más de 300.000 euros no ejecutar una obra que beneficie a la ciudad? El consejero de Deporte ha comparecido en el Parlamento para explicar el proceso selectivo y de contratación de un nuevo gerente nombrado el pasado 30 de noviembre de la estación de esquí de La Rioja. José Luis Pérez Pastor ha defendido el nombramiento de Carlos Pérez, que ha dicho cumple los requisitos mínimos de la oferta de empleo. También el proceso de selección que ha dicho ha sido lo más abierto posible en la estación de esquí de Valdez Carreira. Las estaciones de esquí, todas, se están enfrentando a una serie de retos del presente y del futuro inmediato. Al mantenimiento de estas infraestructuras, que presentan una complejidad determinada, se suma la necesaria optimización de todos los procesos. A diferencia del Gobierno anterior, nosotros planteamos una búsqueda de talento de alto perfil técnico, que concitase los conocimientos necesarios en las tareas relacionadas con la nieve y mecánica de la estación, así como con la gestión empresarial y de grupos humanos. Y en cuanto a la información deportiva, la Sociedad Deportiva Logroñés afronta el mes y medio más importante de la competición de la temporada y en el que se puede empezar a vislumbrar el futuro del conjunto que dirige Aitor Larrazaba. Mañana a partir de las 4 de la tarde en Palamós y ante el Cornilla se disputa una nueva final en la que al menos hay que puntuar para no descolgarse de la salvación. Ganar supondría además apretar mucho la tabla porque hay enfrentamientos directos y complicados para los rivales que están en la pomada. Y en cuanto a nuestros equipos de segunda federación, en este momento de la temporada pelean por objetivos totalmente diferentes. El Calahorra visita el ciudad de Tudela este fin de semana para enfrentarse a un rival directo con el alivio de tener el descenso a 8, 9 puntos de distancia y de ganar miraría más hacia arriba que hacia abajo. En el caso del Naxara o da la vuelta a la negativa dinámica o la salvación, se antoja desde luego muy complicada. Este fin de semana recibe al segundo clasificado de la tabla en la salera. El Baracaldo llega con una dinámica totalmente distinta a la de los nagerinos por lo que se antoja un partido complicado y desde luego el equipo vizcaíno es un equipo férreo. Por último, la Unión Deportiva Logroñé saltará al césped de las Gaunas el domingo a las 6 de la tarde, como viene siendo habitual en estos últimos partidos en casa. Recibe al Deportivo Aragón en un duelo vital para las aspiraciones blanquirrojas de poder ascender. Rival directo al que hay que ganar sí o sí para no desengancharse de esos puestos de ascenso. Además, el encuentro tiene otro objetivo para los chicos de Diego Martínez, que no es otro que vencer a un conjunto de la parte noble de la clasificación. Por lo tanto, esa victoria tendría un valor doble. Y hoy además hemos conocido que la jugadora de fútbol riojana, Sara Ortega, perteneciente al Atleti Club, ha sido convocada con la selección española sub-20 para disputar los amistosos frente a Alemania y México los próximos 22 y 28 de febrero. Una excelente noticia desde luego para la jugadora Logroñesa, que después de alzarse con el título del Mundial Sub-17 con la selección española, tiene una nueva oportunidad de continuar ampliando su andadura en la selección nacional. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena. No sabía que iba a llegar este momento, la verdad, para nada. Es un sueño para mí poder seguir en este club y poder seguir cumpliendo. Vamos con la previsión del tiempo para el fin de semana. Empezamos por mañana sábado. El cielo presentará nubes bajas de madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en la Rioja Alta. En el resto de la región, cielo poco nuboso, con predominio de nubosidad alta. También habrá heladas débiles en zonas de montaña. Allí el viento soplará flojo del noroeste y norte, que será más intenso en la Rioja Baja. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Y para el domingo, en la primera mitad del día, también se espera cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles que podrían llegar a ser localmente moderadas, tendiendo a disminuir, eso sí, la nubosidad conforme vayan pasando las horas. Temperaturas en descenso, que será notable en las máximas, y también se esperan heladas débiles en zonas de montaña. El viento del noroeste será flojo en general y temperaturas ya entre esos 0 y 19 de máxima en Calahorra o Alfaro, o también los 2 y 18 de Logroño. Hoy nos despedimos con este temazo tan reconocible de La La Love You, fin del mundo, que estarán presentes en la próxima edición del Escaray Fest, que se celebrará del 23 al 25 de agosto. Así que con este temazo les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Como siempre, muchas gracias por su información. Nosotros nos volvemos en lunes. ¡Suscríbete al canal!